Aunque en este momento no hay ningún paciente de ébola, en Roma se descubrió que el virus sigue vivo en los pulmones de pacientes que fueron tratados y se está pidiendo que reexaminen a todos los sobrevivientes. Los pacientes que se han recuperado del virus del ébola ahora están expuestos a que el mortal virus se replique en los pulmones. Expertos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Roma encontraron que la replicación viral permanecía en los pulmones hasta cinco días después de no ser detectado en la sangre, lo que pone en riesgo a los pacientes que ya habían sido declarados sanos del ébola. El material genético encontrado en un paciente que fue tratado en Roma arrojó los resultados de la afección pulmonar relacionada con el virus. Con estos resultados hacen un llamado para que se hagan los estudios pertinentes a las personas que fueron declaradas sanas porque podrían tener el virus en sus pulmones. El brote que afectó en África Occidental a más de 28 mil personas, ahora el posible riesgo de transmisión de humano a humano pone en aviso a las autoridades de salud para rediseñar las estrategias preventivas.